Bueno, pues me llamo Samantha, tengo 29 años y vivo aquí en el barrio de Palma Palmilla pues desde toda mi vida prácticamente. Actualmente pues soy auxiliar de administración en una asesoría en el centro. Mi infancia aquí en el barrio pues ha sido bastante buena, o sea, como he comentado vivo aquí desde que era un bebé. Me he criado aquí, he ido al colegio aquí prácticamente y la verdad que ha sido bastante buena con los vecinos, con los amigos en general. Tengo unos cuantos amigos aquí desde la infancia y la verdad que bastante, bastante buena. Pues el colegio en el que estudié fue aquí en Cristo Rey, vaya aquí cerquita y la infancia bastante bien. Hice muchos amigos, algunos incluso de aquí del barrio que siguen hoy día aquí viviendo y los profesores, la verdad que bastante bien. Yo me llevo muy buenos recuerdos y bastante bonito de mi infancia allí en Cristo Rey. Pues sí, en mi casa siempre, sobre todo mi madre ha intentado hacernos ver que estudiar y mantener una buena educación, ya no es solo en primaria sino en secundaria o en todos los aspectos, es bastante bueno. Entonces ella siempre ha intentado que no nos desviemos de ese camino y sigamos estudiando y nos formemos para prepararnos para el día de mañana. Pues sí, seguí estudiando, ya la secundaria la hice en el Colegio Santa Rosa de Lima y allí la verdad que bastante bien, la ESO bien, igual que un poco más dificultoso que a lo mejor la primaria, pero bastante bien. Me lo he pasado súper bien, hice más amigos todavía y la verdad que muy positivo. Pues cuando acabé la ESO sí tenía claro que quería hacer bachillerato porque para mí era como un paso más, no tenía claro a lo mejor qué carrera quería tomar porque sí que es verdad que siempre he sido muy, me ha gustado diferente materia, diferente ámbito y no lo tenía claro, pero el bachillerato sí que es verdad que tenía, que sí que tuve claro en hacerlo sí o sí. Pues el bachillerato no tuve dudas en cuál coger, cogí el de ciencia porque me gustaba la química sobre todo, entonces sí que al principio me enfocaba un poco más por el tema de la ciencia, luego pues cambió la cosa, pero al principio sí lo tuve claro que quería hacer el bachillerato de ciencia, también porque en ese momento digamos que ese bachillerato de cara a universidad y demás te abría un poquito más de puertas y demás. Pues ahí ya sí fue una etapa un poco más dudosa cuando terminé el bachillerato porque no tenía claro si quería hacer una carrera, luego también por medios más económicos en casa no pude hacerla tampoco, entonces también me costó un poquito más sacarme el bachillerato, digamos que siempre he sido buena estudiante pero el bachillerato sí me costó un poco más, entonces no tenía claro qué hacer. Sí que intenté hacer educación infantil porque me gustaba mucho el trato con los niños pequeños y demás, pero hubo un año en el que estuve sin hacer nada porque cogí eso, educación infantil y alguna rama de ciencia y demás, intenté en salud ambiental, química ambiental, pero por temas de falta de información con la matrícula, tuve un año sin hacer nada, con un tema ya en conflicto conmigo misma porque de estar estudiando y que a mí me gustaba estudiar, luego el no verme sin estudiar y sin nada pues me creó un conflicto, entonces claro gracias a mis padres también me hicieron ver que eso no era nada malo, al revés, que era como un año en el que yo me podía permitir el pensar y hacia dónde quería reconducir mi vida y qué es lo que quería estudiar. Entonces aproveché ese año y empecé a trabajar de niñera para ganarme un sobresueldo y luego ya al año siguiente ya sí empecé, volví a echar lo mismo, las mismas solicitudes y ya pues me cogieron en el grado superior de química ambiental. El grado superior de química ambiental trata sobre todo, bueno se da depuración de agua que por ejemplo cuando lo termina puedes trabajar en cualquier laboratorio haciéndole análisis físico, químico y biológico al agua, también controles de emisiones a la atmósfera, de los gases de la atmósfera, medir ese tipo de gases que entran aquí en la atmósfera y control de residuos que es básicamente controlar los residuos, a lo mejor se puede trabajar en un vertedero por ejemplo con ese tipo de estudios. Luego hice unas prácticas cuando terminé en Emasa y la verdad que personalmente me gustaron mucho, sobre todo para la gente que le guste el medio ambiente, el tema de tratar con agua, residuos y demás, la verdad que le puede interesar bastante porque se aprende mucho el tratamiento desde el inicio, de cuando llega el agua a lo mejor una depuradora hasta que sale y demás, la verdad que es bastante productivo y eficiente y a mí la verdad que me gustó mucho y aprendí bastante allí. Desde que finalicé las prácticas intenté, porque Emasa no es que deje allí a los estudiantes porque es como una oposición, tienes que prepararte el examen, después te piden una serie de requisitos, entonces cuando terminé las prácticas pues fui buscando laboratorios aquí en Málaga e intenté echar currículum y demás, pero bueno, no tuve mucha suerte, entonces ya fue un punto de inflexión, es decir, o te reinventas un poco o lo intentas o lo intentas, que tampoco pasa nada por intentarlo y que te digan que no, no pasa nada por ello, pero sí que dije o tomas un poco la rienda y cambias a otro sector que te pueda gustar y que te llame y reconducir un poco tu vida por ahí. Pues cuando ya vi que no había muchas salidas, digamos, en ese aspecto, pues me reconducí un poco a la vez que trabajaba en algunos trabajos y demás, me decidí por la administración porque la verdad que siempre he sido muy curiosa en ese aspecto, temas de leyes y demás, y dije bueno, pues vamos a formarnos y vamos a probar por aquí, a ver qué tal se da, y empecé haciendo cursos de aquí del ayuntamiento que sacaban gratuitos del INFE y demás, e hice uno de auxiliar de administración por allí, entonces un poco eso, me intenté reinventar, que aunque se cerró esa puerta de la química ambiental, pues bueno, para abrir otra a través de formarme en ello, a ver qué tal iba. Una vez que ya decidí intentar la rama de la administración y demás, aproveché los cursos que facilita el ayuntamiento, la verdad que son bastante buenos, y bueno, decidí eso, aprovechar los recursos que me facilitaban de esa manera, para en ese momento los desempleados y demás, y me puse, me inscribí y me cogieron en el curso. Había varios cursos, había de administración, de ludotecas, creo que había también, la verdad que estaba bastante bien. Una vez que acabé el curso de auxiliar de administración, conforme he ido estudiando, he intentado trabajar, empecé siendo niñera, cuando estaba en el grado superior, de hecho lo compaginaba, por las mañanas pues iba a estudiar, y por las tardes pues cuidaba a este niño, y luego estuve cuatro años así, más o menos, luego a raíz de ahí, empecé de teleoperadora, sí que verdad que la primera fue, nada, dos semanas en una testa de hoteles, porque era de comercial y demás, pero como era mi primer trabajo, más serio, digamos, por probar, a ver qué tal iba y demás, y al mismo tiempo ahorrar un poco, pero justo cuando fui a terminar esas dos semanas, me ofrecieron otro puesto de, era casi lo mismo, teleoperadora, pero no era de comercial, sino haciendo encuestas y demás, y allí era con un contrato de formación, que también te ofrecían como una especie de curso, antes los contratos, no sé si seguirá siendo así, pero antes los contratos de formación, te ofrecían un curso, hacías una serie de exámenes, y para que la empresa te renovara otro año más, pues tenías que aprobar esos exámenes, hacerse cursos, y justo los cursos eran como de auxilia, daban cosas de administración y demás, entonces la verdad que lo aproveché y allí estuve dos años ahorrando lo que pude. Ya pues con los ahorros que tenía y demás, como no me pude quedar trabajando en la inmobiliaria y demás, pues dije, bueno, vamos a complementar ese curso de auxilia de administración que me ofreció el ayuntamiento, con uno de contabilidad, este ya sí fue de pago en una academia y demás, y como tenía prácticas al final del curso, en empresas físicas y demás, pues la verdad que lo aproveché, lo bueno que tenía es que las prácticas eran gestionadas por uno mismo, o sea, los tutores te ayudaban y te decían cuáles eran las condiciones y demás, pero sí que te tenías que buscar tú un poquito las habichuelas, digamos, y buscarte la empresa, entonces yo lo que hice fue las ofertas de InfoJob a las que tú te puedes apuntar, pues yo me apuntaba, aún sin tener experiencia, pero bueno, yo les mandaba mi cartita de presentación y les decía que estaba buscando una empresa para hacer unas prácticas, y que sí me daban la oportunidad y demás, y aquí me dieron donde estoy ahora, que ya va a hacer un año, pues aquí me dieron la oportunidad. Ahora mismo soy auxilia de administración, bueno, empecé prácticamente sin saber nada, me han enseñado allí absolutamente todo, porque claro, yo di el curso de contabilidad, pero como era más online, digamos, aunque había clases en directo y demás, no es lo mismo que llevar la contabilidad de una empresa, entonces es una asesoría fiscal, donde se da asesoramiento fiscal, se hacen los impuestos, pues modelo a lo mejor el 111, que es de rendimiento de trabajo, el 115, que es de los alquileres y demás, el IVA, por ejemplo, para los autónomos, las empresas, y también llevamos temas de escritura, cualquier cosa, a lo mejor que la empresa cambie, sea un traslado de domicilio, o un cambio de administración, o un particular que quiera hacer una herencia, o cualquier tipo de cosas de estas, así fiscal y demás, pues nosotros lo llamamos, y la verdad que estoy muy contenta, mi jefe es una maravilla, la verdad, es una empresa que te da la facilidad y respetan tus derechos, es decir, si a lo mejor tienes un problema un día, o tienes que ir al médico, o cualquier cosa, pues la verdad que son bastante buenos, no te ponen pega ninguna, que hoy día es complicado encontrar una empresa así, y la verdad que bastante contenta. Yo te diría que sí, que gracias a él no rendirme, el querer conseguir el objetivo, que a fin de cuentas era primero hacer las prácticas y luego quedarme en una empresa, hoy día tengo esa suerte, digamos, y el decir, pues estoy en un buen trabajo, en el que puede ser me respetan mis derechos, en el que me llevo bien con los compañeros, me llevo muy bien con los jefes, y la verdad que estoy orgullosa de esa parte, porque es verdad que lo fácil hubiera sido decir, ah, bueno, pues si me tengo que buscar yo la empresa, en vez de que me la dé la academia y demás, o muchas empresas a las que me dijeron, oye, pues no, porque ahora no buscamos gente de práctica y demás, entonces si a la primera de cambio yo hubiera dicho, ah, bueno, pues yo ya no lo intento más, hoy día no estaría donde estoy ahora, entonces la verdad que estoy bastante orgullosa por esa parte. Aún así, creo que el formarse es bastante importante, de hecho, como entré en esta empresa, y ya te digo, me han enseñado prácticamente todo, hay cosas que yo aún todavía no sé, entonces soy bastante curiosa y he empezado un máster en asesoría fiscal, laborable y contable para seguir formándome y ser mejor profesionalmente, pero también personalmente para saber esos conocimientos que se dan hoy día. Pues no creo que me haya condicionado ser de aquí, de Palma a Palmilla, no he tenido nunca ningún problema que me hayan dicho, ay, no, es que tú eres de la palmilla, es que yo no voy a tu barrio, no, al revés, mis amigos han venido aquí, y a lo mejor eran de por ahí fuera y demás, y han venido a visitarme, han jugado conmigo, amigos de hoy día, de que sales a tomarte algo y, ay, bueno, de noche, ahora venga, te voy a llevar a tu casa, no han tenido nunca ningún problema, y creo que por esa parte he tenido bastante suerte, no tengo amigos que, por la mala fama que se le da al barrio, hayan dicho, ah, pues esta persona no es buena porque vive aquí. Pues yo, o sea, yo sí estoy orgullosa de vivir aquí, al final no, o sea, a mí no me ha condicionado, ni ha interrumpido mi vida, ni he tenido una infancia normal, he tenido una niñez normal, tengo una vida normal, y sigo viviendo aquí, o sea, que no, creo que se le ha clasificado de una manera que no es, es verdad que hay conflictos, pero creo que como en todos los barrios que puede haber este tipo de conflictos, así que yo no, yo estoy bastante orgullosa de vivir aquí, la verdad. Sí, o sea, yo creo que es muy importante hoy día la formación, el no rendirse, sobre todo, el que, si te dicen, oye, no puedes hacer esto, ¿por qué no puedo hacerlo? Si es lo que quiero hacer, y es lo que me gusta, y es lo que me apasiona, ¿por qué no hacerlo? O sea, que yo recomendaría que, aun teniendo trabas y piedras en el camino, se intente y se vaya a por todas para conseguir el objetivo. Gracias.